Tercera hora, camino de la tertulia, de la entrevista que tenemos a las 9 y 20 con Carmen Basarán. Vamos a hablar de esta gran manifestación del domingo. Hay otra mañana, que es la manifestación de solidaridad, sindicato asociado a Vox, contra la subida de los precios. Y conviene recordar que los precios tienen entre el 30 y el 60% de impuestos, según algunos de los asuntos fundamentales. Por ejemplo, la luz. Es ahí donde hay que bajar los precios. O sea, que sí que hay margen para bajar los precios de la luz. En cuanto al campo, a la ganadería, a los toros, etc., está sencillamente sitiado por un gobierno que odia la economía real de la gente. La odia. No lo puede soportar. Son todo pijos rojos que no han trabajado en su vida, que creen que un animal es una mascota y que creen que hay toros veganos y cosas así. Y que el gallo viola a las gallinas. O sea, es gente descelebrada, maligna, que hace un daño terrible, pero terrible. Bueno, hablaremos pues con Carmen a las 9 y 20 aproximadamente, si quieren dejar sus preguntas o sus observaciones. Pero desde el campo real, desde la caza real, desde la agricultura real, la ganadería real. Sin ideología. Lo que cuesta sacar adelante algo en el campo español, pues pueden dejarnos sus preguntas o comentarios. ¿Cómo está el tiempo? Pues el tiempo está igual de lluvioso que ayer o más, sobre todo en la parte mediterránea, en la parte oriental de la península y especialmente el mediterráneo, Baleares, Valencia, Alicante. Bueno, ayer la corrida de las fallas fue una cosa terrible, porque es que cuando llueve, cuando llueve hay barro. Y cuando se seca luego el barro, entonces se desliza. Y había que ver allí a los pobres, a Morante, ahí viendo cómo llovía, qué cara de torero antiguo ponía. Es que era tremendo. Al final, por profesionalidad, salieron a torear encima los toros. O sea, más malos que si fueran de Podemos. Bueno, horrible. Pero ahí están. Y están de fallas, de fiestas y algo harán. Las temperaturas suben poco con respecto a ayer, aunque no llegan a lo que teníamos hace 4 o 5 días. 16 de máxima en Madrid, la máxima en Canarias, 22 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima nacional, Ávila y Segovia, un grado. Esto es Iberdrola. Iberdrola, sí, porque fíjate... Hay que recordar, el 75% de los usuarios de Iberdrola, y no solo Iberdrola, el 75% de los consumidores de luz tienen un precio fijo. Sí. Por ejemplo, como este de Iberdrola. Y vamos con otros porcentajes, porque, por ejemplo, ya gestiona también el 40% de las instalaciones solares de nuestros hogares. Así que si queremos ahorrar con energía limpia, contratemos Smart Solar de Iberdrola. Si vivimos en una casa individual, en un edificio, si hay una instalación solar cerca de nosotros, podremos ahorrar hasta el 70% en nuestra factura de la luz, llamando al 992-33-33, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente, porque hoy además tenemos a Rosa Díez, y tenemos la República de los Tontos, y vienen Maite Rico y Raúl Vilas, y luego hablamos con Carmen Basarán, en fin. Esto está muy nutrido y poblado, y repoblado y populoso. Pero hay una cuestión absolutamente de fondo, que es una enfermedad que tiene el régimen laboral español, que es la violencia a la que nos quieren acostumbrar los sindicatos. No hay que acostumbrarse nunca. Nadie tiene derecho a rajar las ruedas de nadie, ni a romper las lunas de nadie, sea particular, sea colectivo, sea un camionero, sea un autobús de la EMT. Nadie. Nadie. Y los sindicatos, los matones de los sindicatos, que no hacen nada, que no trabajan en nada, que algunos no conocen ni la empresa de la que cobran, bueno, algunos no todos, no trabaja nadie, pero hace casi 40 años, pues siguen, uno o dos días al año, tienen que montar el gran pollo, apedrear, amedrentar, y ha habido hasta disparos en Madrid. Y ahora, que ahora sí que viene una situación de crisis económica que no hemos vivido nunca en España. Nunca. No, pero ha habido, no. Una cosa es que los precios estén altos o bajos, y otra cosa es que de pronto no haya leche en el mercado. Esto no lo hemos vivido nunca. Y esto es el comienzo de una crisis económica, estructural, que vamos a padecer los españoles por idiotas. Y porque además, hace un año, en el mes de abril, hace 11 meses, en el mes de abril, se despenalizó la violencia de los piquetes. No así el lockout, es decir, que el empresario cierre la empresa, cierra, indemniza, ¿dónde está el delito? Otra cosa es que no quiera indemnizar. Entonces sí. Pero despenalizaron la violencia de los piquetes, porque los piquetes eran rojos. Y ahora si son azules, amigo mío, qué malos son los piquetes, son de ultraderecha. Pero si es que de ultraderecha es todo el mundo. De ultraderecha son los de Vox, y los que votan a Vox. De ultraderecha es el PP, porque pacta con Vox. Y todos los que votan al PP. Ya estamos en 10 millones de votantes. Y Ciudadanos también es de ultraderecha, como es antinacionalista, pues porque es de ultraderecha. Al ver Primo de Rivera, de ultraderecha, claro, pues ahora, venga, otro millón, ya tenemos 11. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Y el campo? ¿Qué es el campo? El campo es la ultraderecha, pero si son terratenientes, terratenientes. Ten la tierra y a ver cómo la haces. Es que son taurinos. Sí, ¿y qué? Es que son cazadores, claro, y deberían cazaros a vosotros, pero en las urnas, que es donde os duele el sueldo. Pero lo que no se puede aceptar, de ninguna de las maneras, es que alguien, sea un sindicato de izquierdas, de derechas, o de la Comintern, de lo que sea, de Cáritas, de ninguna manera, tienen derecho, ni a rajar ruedas, ni a poner silicona en las cerraduras, ni a impedir que circulen las personas, las empresas, o lo que sea, ni públicas ni privadas. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Y ya tarda la oposición, ahora que Feijóo está perdiendo la voz, porque se ha puesto a dar mítines, que no lo ha hecho en su vida. Y después de 16 años de mayorías absolutas, pues claro, le vamos a mandar este fin de semana un alijo para arreglar eso, porque si no, no llega al Congreso de Sevilla. Imagínense, llega mudo Feijóo, y boquirroto, el petardo de Casado, el delincuente. La cuestión de fondo, es que en la sociedad española, como todo, como es una sociedad que va a lo fácil, a lo cómodo, no se ha incluido el hecho, de que hay que resistir a los piquetes, denunciar a los violentos de los piquetes, sea quien sea, que no... ¿Qué pasa? Que el gobierno pertenece... Es un piquete. Este es un gobierno de piquetes. De piquetes comunistas, de piquetes socialistas, de piquetes etarras, y de piquetes golpistas. Todos violentos, siempre, todos. Y además lo han metido en la legalidad, que es un disparate, porque aprueban que los piquetes impidan el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los españoles. Dice la Constitución que todos los españoles tenemos el derecho, y tenemos la acrisolada posibilidad de circular por cualquier parte de España, todo el territorio español, de ser tratados legalmente igual en cualquier lugar del territorio español, poner nuestras empresas, nuestro negocio, en cualquier lugar del territorio español, estar protegidos por la policía, la ley, en cualquier lugar del territorio español. Por supuesto, eso no se cumple. Pero cuando ya empieza a jugarse la vida, y repito, ya ha habido disparos, ha habido hasta muertos en algunas huelgas generales. La huelga general tiene que estar prohibida y perseguida. Una huelga general no tiene que ver con una situación laboral, es un acto político. Los actos políticos pasan por las urnas y en las cortes. Vamos a entrar en una época de mucha violencia. ¿Por qué? Porque la sociedad de pronto se va a encontrar con unas dificultades que no conoce, que no ha vivido nunca. Vamos a ver ahora lo que son los problemas del socialismo real. Con precios fijados por decreto, con cultivos que se hacen o no se hacen en función de la subvención, con importaciones y exportaciones que funcionan o funcionan en virtud de criterios políticos y no de mercado, con precios disparatados porque no se sabe lo que cuestan las cosas. Y cuando no se sabe lo que cuestan, siempre cuestan más caras. Y con mercado negro, y con violencia. Esto acaba de empezar, está empezando, pero háganse la cuenta que durará. Pero no por la guerra de Putin. La crisis que tiene España en su economía viene ya desde que, en realidad, desde que llegamos al gobierno, llegaron al gobierno sobre nosotros esta gentuza. Viene de la pandemia. No, viene de lo que hizo con la pandemia el gobierno socialcomunista. Etarra y separatista. Viene de entonces, hace dos años, cuando nos encerraron a todos ilegalmente y hasta el parlamento. La única comunidad que se resistió todo lo que pudo es Madrid. La única. Pues todas las demás, no, 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 ay, 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 que dirá mañana. ¿Cuántos muertos? Muertos de hambre vamos a tener ahora bastantes. Vamos con los datos, repito, de estas dos manifestaciones, que las dos son legítimas. Mientras no haya violencia, además, las dos son defendibles. Está muy bien. Yo porque odio la muchedumbre. Y aparte, porque si no, pues te pasas el día haciéndote selfies. Yo a la de la caza iría y no he cazado en mi vida. No me gusta cazar. No me gusta. A mí no me he hecho nada, la perdí. A lo mejor, ni siquiera le daba. El problema es que lo que no tolero es que le prohíban a la gente hacer lo que hacía mi padre. Es que no me da la gana. Pero ¿quiénes son esta gentuza para prohibir algo que se ha hecho siempre en España y que es fundamental para el mantenimiento del campo, como la caza? ¿Qué me van a prohibir a mí los toros? Esta gentuza que no ha trabajado en su asquerosa vida, que creen que un toro es una vaca, creen que un toro da leche. Son analfabetos, no saben lo que es un banco, no saben lo que es nada. Creen que un animal es una mascota. Salió una tarada vegana que luego resulta que pendoneaba en las redes. Una profesional, una dominatrix, pero no dominaba nada de la ganadería. Salía con una lechuga y a un buey le hacía así. Y dice, ¿ves cómo el toro es bueno? Es que no es un toro bravo. Hazle eso a un toro bravo y recogemos tus restos en la morgue payasa. O sea, ¿qué iría? Si no fuera porque no me gusta estar con la gente y tal, y es agobiante. Pero, cuidado con la violencia. Cuidado con la violencia, que no sabemos lo que es. No lo sabemos, pero nos vamos a enterar. En el quinto día de huelga de transportistas, el gobierno radicaliza su discurso y vincula a los grupos movilizados y piquetes con grupos de extrema derecha. Los ministros del gobierno de Sánchez aseguran que no permitirán altercados y que actuará con la mayor de las firmezas. De hecho, se han desplegado más de 20.000 agentes de policía por todo el territorio para impedirlos. Pedro Sánchez ha continuado con su gira europea buscando apoyos para impulsar una intervención conjunta en el mercado energético. Esta noche coincidirá con el canciller alemán Olaf Scholz. La oposición por su parte le acusa de no hacer nada. Escuchamos a Raquel Sánchez, a Pedro Sánchez, a Fijo y a Buxade. Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras apoyados en muchos casos por la ultraderecha y que desde luego están utilizando la violencia y no la palabra y no los órganos de debate y los órganos de diálogo que están establecidos para plantear sus reivindicaciones. Creo que es muy importante el Consejo Europeo que vamos a celebrar el próximo 24 y 25 que ahí se van a definir cuáles son las herramientas que vamos a tener los Estados miembros para hacer frente a esta emergencia en los precios de la electricidad y la emergencia lógicamente en los precios del gas. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo durante la pandemia del COVID. Jugar al escondite, eludir sus responsabilidades nacionales y demorar todas las respuestas urgentes. Esperar a que los problemas los resuelvan otros. Estamos ante una auténtica situación de emergencia nacional y el gobierno de Sánchez promete medidas que sin embargo no lleva a cabo. Pues ya le va bien en el corto plazo esa subida de precios que incrementa la recaudación por IVA. Bueno, y no solo por IVA, es que hay muchos más impuestos añadidos. Los italianos como tienen la costumbre de no cumplir la ley y además es casi una gracia pero tienen que pagar impuestos porque alguien tiene que encender la luz y pagarla y las pocas autopistas que tienen. Cuando vas a Italia, quien ha conocido Italia en los 70 y España en los 70 y vas ahora a Italia, la Italia de ahora y la España de ahora dices, la Virgen bendita, pero que están como nosotros en el año 72 o nosotros estamos ya en el futuro de Italia si tuviera gobernantes decentes. Pero a la hora de recaudar ¿dónde te ponen el impuesto? En la máquina, o sea, en el coche. En las gasolineras, bueno, prácticamente están ahí los de Hacienda desvalejándote el coche como no pagues. La gasolina ha tenido casi el 90% de la gasolina, del precio de la gasolina, eran impuestos porque ahí los pillaban. Los españoles somos más formales en general pero el problema de fondo es el mismo. Es decir, nos hemos acostumbrado en Europa para que nos digan lo que hay que hacer. Y entonces los totalitarios que son los que mandan en los medios de comunicación, la mayor parte de los periodistas son de izquierda o de extrema izquierda. El comunismo les mola, les gusta, hay que gran idea del comunismo, es el comunismo, 100 millones de muertos, gran idea, extraordinaria idea, fantástica idea. Hay un debate, yo este domingo escribiré en Libertad Digital más despacio, he leído hoy a Fernando Palmero, que lo ha leído siempre, que es muy inteligente, y que hace muy buenas cosas sobre Israel siempre. Digo, ¿cómo vamos a decir que Putin es comunista? Que Putin es comunista. Ah, que no es comunista Putin. Entonces, ¿qué es? Ah, es un zar. Y entonces, por ser un nuevo zar, lo apoyan todas las dictaduras comunistas del mundo. O sea, Venezuela apoya a Putin porque no es comunista. Cuba apoya a Putin porque no es comunista. China apoya a Putin porque no es comunista. Sí, sí, lo apoya, lo apoya. Lo apoya, de hecho, ha dejado claro que va a seguir comerciando con petróleo, con Putin, que es donde vienen los dólares. O sea, más claro, agua. Putin ha prohibido Memorial, que es la que estudia los crímenes del comunismo, y lo ha cerrado. Pero Putin no es comunista. O sea, impide que se estudien los crímenes del comunismo, pero no es comunista. Y si no es comunista, ¿por qué va a impedir que se investiguen los crímenes del comunismo? Pues porque es comunista. Putin es el que dijo que la mayor tragedia del siglo XX ha sido la destrucción de la Unión Soviética, no la crisis de Rusia, de la Unión Soviética, que es lo mismo que repite Pablo Iglesias continuamente desde hace años, trasé de Putin. Lo peor que ha pasado es que se hunda la Unión Soviética, que era comunista. Pero no, Putin no es comunista. O sea, lamenta que se hunda el comunismo, pero ¿cómo va a ser comunista Putin? Hombre, que era un poco agente del KGB, era del partido, y además es agente del KGB, se dedicaba a matar a la gente en el muro de Berlín, pero no es comunista. 30 años matando a los anticomunistas, pero no es comunista. Ha invadido Georgia, ha invadido Chechenia, ha invadido por dos veces Ucrania, pero no es comunista. ¿Y por qué invade Ucrania? Porque Ucrania quiere ser una democracia liberal. Es que ahora hay muchos oligarcas ucranianos, claro, de algún sitio hay que llegar, a algún sitio hay que llegar. ¿Qué quieren decir? Que es como Rusia. ¿Y entonces por qué invade Ucrania? Porque no quiere ser como Rusia, comunista. Es que quiere entrar en la OTAN y ¿qué es la OTAN? Una organización militar para defenderse del comunismo. Ah, pero Putin no es comunista. Y dale, que te pego, y pego que te dale. La izquierda siempre es buena y cuando es mala es porque no es izquierda. Así se vive divinamente. Pero luego llega de pronto el ministro de defensa de Ucrania y le dice a España que echa a los comunistas del gobierno. Es que aquí hay idiotas que se creen cuando leen una cosita que pagan ellos en pichinglis, ni en inglés, pichinglis, y dice, oye, fíjate lo que dice The Miel de Economist, que todo el mundo sabe que vende las páginas. Hasta Chimo Puig le ha felicitado por la peluca en inglés. Paga vos, no sé cuántas páginas, paga y te dicen lo que quieras. Pero llega el ministro de defensa en plena invasión soportando los tanques que llevan la hoz y el martillo, que llevan la estrella roja comunista y la llevan porque Putin no es comunista. ¿Qué va a ser? No, hombre, es un liberal acentrado, un conservador ilustrado. No, no va a ser comunista. Y el himno es el de la Unión Soviética. ¿Cómo va a ser comunista Putin? Bueno, y llega el ministro de defensa y dice que ¿qué hacemos con comunistas en el gobierno? Que si es verdad que los apoyamos empecemos por limpiar nuestra casa. Mira por dónde. En Ucrania las tropas rusas acaban de bombardear las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis a 80 kilómetros de la frontera con Polonia. Se desconoce a esta hora si hay víctimas mortales. Mientras, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a telefonear este viernes a su homólogo chino a Xi Jinping para hablar de la guerra de Putin en Ucrania en la que Pekín ha adoptado una posición equidistante. Mientras, en Europa el presidente ucraniano intervenía telemáticamente ante el Bundestag para echar en cara a sus señorías que Alemania haya priorizado durante mucho tiempo sus relaciones económicas con Rusia. Su ministro de defensa en el Parlamento Europeo ponía el foco sobre España criticando la alianza de Sánchez con Podemos. Por favor, haga un llamamiento a sus gobiernos y a los gobiernos que ahora son medio comunistas o pro Putin en estos países. Por favor, salgan a las calles, hagan manifestaciones, pregúntenles qué han hecho por Ucrania. Me han preguntado qué se puede hacer en España, en Italia. y mucho desigualdades. Pues eso, echar a los comunistas y legalizarlos exactamente igual que en Alemania. Exactamente igual que en Alemania. La cosa es sencilla. Todo partido que defienda una idea totalitaria de la sociedad que la quiere imponer y después ya no hay elecciones, los comunistas, todos los regímenes comunistas del mundo queda prohibido. La propaganda nazi que defiende la superioridad racial queda prohibida. Una falangista que yo creo que la tiene Pedro J. en nómina porque le dedica unos public reportajes, debe haber falangistas vivos, jóvenes, entre 10 y 12. Que por lo visto esta es la única tarada que no sabe que la falange española nunca ha sido racista. Mira que lo explicó José Antonio en Prima de Rivera. Somos un país católico y como católicos somos mestizos. No aceptamos que haya una raza que Dios haya distinguido razas superiores e inferiores. Esa es la tradición católica de España que es lo que ha sido España cuando ha sido más importante. Ahora no es importante ni España ni la iglesia católica. La iglesia católica está peor que España todavía. ¿Cómo va a ser nazi y llevar una camiseta de falange? Si llevas una camisa de falange no puedes ser nazi. Y va con una cosa a montar el numerito en la frontera alemana. Acabará en Femen o en Pussy Riot o Nazi Riot como se llamen ahora. Estos son más más rachadas igual que lo de la ultraderecha. Son grupos de ultraderecha apoyados por núcleos de grupos de ultraderecha minoritarios dentro de la ultraderecha a la que la ultraderecha apoya. Pero si la ultraderecha en España ha sido policía siempre desde la transición. En toda la democracia sacaron un diputado en las segundas elecciones del 79 que fue Blas Piñano por cierto gran orador y no nazi porque era muy católico y los católicos no pueden ser nazis. Como decir a un vegetariano que coma carne poco hecha. Es que no me gusta ni la carne. o sea en fin vámonos a la resistencia Organizando la resistencia Rosa Díez Rosa muy buenos días Hola Federico buenos días A ver Yo quería hablar hoy contigo sobre sobre la situación por la que atraviesa España convertida sus instituciones por este gobierno antisistema que preside Sánchez Castejón en una verdadera anomalía en la Europa democrática tú estabas citando a lo largo de la mañana dos ejemplos de esta anomalía uno de ellos son los sindicatos y por ahí voy a empezar fíjate tú que la actuación bueno primero como muy bien has desarrollado efectivamente es la izquierda la que despenaliza los piquetes pensando que se van a utilizar los piquetes contra la derecha y resulta que los piquetes empiezan a utilizarse contra ellos mismos contra la izquierda que gobierna España yo desde luego soy absolutamente contraria a todo piquete utilizado por quien sea y contra quien sea pero hay que llamar la atención sobre este hecho que son ellos este gobierno las fuerzas que apoyan a este gobierno quienes decidieron despenalizar los piquetes para que se utilizaran en su día contra la derecha en abril del año pasado lo votaron en las cortes y salió adelante con los votos socialistas y comunistas efectivamente entonces estaban preparando el terreno pero resulta que les vino a ver a ellos y entonces ahora resulta que son de ultraderecha quienes actúan en los piquetes bueno realmente la actuación de los sindicatos comisiones y UGT esos que antes se llamaban de clase ¿te acuerdas? y cuando decíamos de clase creíamos que estábamos diciendo de la clase trabajadora bueno es que hubo una época yo a mis hijos no se lo creen digo si hombre si Camacho era el de la Perkins porque trabajaba en la Perkins y Redondo era el de la Naval porque trabajaba en la Naval eran representantes sindicales de los trabajadores que eran trabajadores efectivamente bueno pues estos dos sindicatos el comunista y el socialista son un ejemplo perfecto de la anomalía democrática en la que Sánchez ha convertido a España el sindicato comunista y el sindicato socialista se han manifestado en España en contra del cumplimiento de una sentencia del supremo que protege los derechos de los niños a estudiar en su lengua materna se han manifestado a favor de los presos de ETA se movilizan en contra de la bajada de impuestos a la luz y la gasolina pero oye son los únicos sindicatos de Europa que no han salido a la calle a manifestarse contra las políticas del gobierno que están llevando a la ruina a todos los españoles en fin igual es casualidad que sean precisamente estos sindicatos particularmente el sindicato comunista que tiene de vicepresidenta del gobierno a su representante a Yolanda Díaz igual es casualidad que el gobierno haya aprobado una partida de 17 millones para subvencionarles con un incremento de casi un 19% en fin igual tiene algo que ver igual tiene algo que ver que será una casualidad pero claro es que es una anomalía es que son los únicos sindicatos de Europa que no han salido a la calle otra anomalía también lo estás citando ahora tiene que ver con el hecho de que haya comunistas en el gobierno de España a ver este debate sobre si Putin es o no comunista daría la risa si no fuera una tragedia forma de enmascarar las atrocidades de este déspota y de este criminal y de quitarle ese calificativo pero oye lo que no tiene ninguna duda es que la vicepresidenta del gobierno de España vuelvo a citar a Yolanda Díaz es comunista vamos no solamente no hay duda de que sea comunista sino que esta mujer hace menos de un año durante la campaña de Madrid te acuerdas hizo unas declaraciones muy formales explicando que no se puede banalizar lo que significa la libertad y que el comunismo es democracia y libertad si si esto en Ucrania lo tienen claro vicepresidenta del gobierno de España claro por eso nos deja perplejos y avergonzados más que perplejos la intervención de ayer del ministro de defensa en el parlamento europeo apelando a los españoles porque es a nosotros a los que nos dicen que salgamos a la calle para decirle a este gobierno con comunistas que están haciendo ellos por Ucrania porque efectivamente el ministro de defensa ucraniano lo mismo que Zelensky sabe que el gobierno de España ha sido el último en ayudar a la defensa de Ucrania que ha sido el reticente que es el único gobierno que tiene ministros antiótanos en fin dentro de dentro de de su gabinete ministros que aún a día de hoy siguen criticando la ayuda a los ucranianos para su defensa a pesar de las masacres que estamos viendo todos los días pero este gobierno que hace estas cosas es el mismo que está presidido por este tipo que el miércoles pasado en la sesión de llamada de control del gobierno se atreve a apelar a los miembros de la oposición a los partidos de la oposición diciéndoles que le apoyen porque eso sería una muestra de patriotismo europeo o sea patriotismo europeo para que voten a favor lo que él diga que tienen que votar este tío que nos llama fachas a los patriotas españoles este tío cuyos diputados socialistas en el parlamento europeo votan en contra de que los crímenes de ETA sean considerados crímenes de lesa humanidad o sea este tío les apela al patriotismo europeo y bueno y no contento con eso se dirige a Abascal y le en fin le increpa que sería de Europa si en el gobierno de Europa hubiera tipos como ustedes como los de Vox bueno has visto perdona lo que Draghi le ha contestado dice oiga usted no se meta con Salvini que está apoyando un gobierno totalmente constitucional y además europeísta podría haber dicho Salvini es un imbécil pero se puso la camiseta de Putin cuando no parecía que Putin hiciera el mal por hacer la gracia pero ahora está en un gobierno pues fíjate Draghi Draghi parece una ventanilla de Bruselas tiene cara además de ventanilla efectivamente pero no como el gobierno de España Vox es el que está defendiendo la constitución contra los golpistas contra los setarras y contra la gentuza que está en el gobierno o sea que es que también contra Sánchez efectivamente quien está defendiendo la constitucionalidad de todos los actos de las instituciones españolas efectivamente pero fíjate que pena Federico que después de que le dijera eso a Santiago Abascal que Santi ya no le podía contestar o sea ya aprovechó aprovechó no aprovecharan los demás intervinientes porque después hubo muchas preguntas del resto de miembros de la oposición para insistir sobre ello que nadie le diera la réplica adecuada planteándole lo que sería de Europa si en Alemania en Francia en el Reino Unido en Suecia en Dinamarca en Noruega hubieran los gobiernos ministros pro Putin ministros como los que tiene él que se niegan como decíamos a ayudar a los ucranianos incluso ahora que se están viendo las masacres que están cometiendo o sea una lástima que no siguieran en el control y todos los miembros de la oposición que fueran saliendo uno tras otro tomaran ese hilo y le fueran diciendo oiga eso sí que sería un drama para Europa fíjate que ha tenido que venir el ministro de defensa a decirlo en el parlamento europeo y otra otra anomalía y esta a mi me parece particularmente muy grave ayer te dedicabas bastante a ello tiene que ver con la fiscal general del estado no con las cosas en general de la fiscal general del estado o sea con su incompetencia con su parcialidad con su en fin con su actuación desde el primer día de comportarse como la como el gabinete de defensa del gobierno de Sánchez sino sobre lo último que ha ocurrido que es que la fiscalía general del estado ha sido condenada a costas por el tribunal por el tribunal superior de justicia lo que resulta federico un hecho insólito es la primera vez que yo recuerdo me puse a mirar dice no 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 lo busques que no ha sucedido jamás pero inmediatamente pregunté y las costas las va a pagar Garzón dice no las costas las vas a pagar tú sí las costas las vamos a pagar nosotros efectivamente los españoles pero es que es que a mí me llama la atención que no que no haya que no se haya organizado un escándalo de dimensiones bueno en fin que se haya enterado todos los españoles porque todos los medios de comunicación hayan insistido sobre el asunto es que es la primera vez que ocurre tú te pusiste a buscarlo y a mí me pasó lo mismo yo empecé a hablar además con algún fiscal que conozco con jueces y tal oye hay precedentes nadie ha encontrado precedentes de que al estado porque la fiscalía general del estado es estado se le condene a costas por en este caso o sea ellos que tienen la obligación de la fiscalía tiene la obligación tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos del interés público resulta que ha forzado a un ciudadano en este caso el fiscal estampa a litigar contra la propia fiscalía para defenderse y ganar y ganar claro pero es que pero le ha forzado a litigar ha ganado y claro el tribunal no le ha quedado otro remedio que decir oiga es que tiene o sea es que en usted fiscalía estado hay mala fe y tiene usted que pagar las costas o sea es que esto es brutal o sea es que esto no ocurre no ha ocurrido en España no ocurre en ningún país democrático europeo es una cosa absolutamente brutal y demuestra pues eso lo que decíamos al principio que este es un gobierno que ha convertido a España y a todas las instituciones que controla en una anomalía democrática en la Europa democrática es verdad está la derivada que tú comentas de que al final ella la amante del ex juez prevaricador es la que delinque y nosotros los ciudadanos somos los que pagamos pero lo brutal es que se le condene a la Fiscalía General del Estado por no cumplir con su obligación de defender a los ciudadanos sino al contrario por perseguir los derechos de los ciudadanos y en este caso por la indefensión que le han provocado a Estampa en fin que este tipo es Sánchez me refiero naturalmente este psicópata es un peligro para la seguridad nacional pudre todo lo que toca miente sobre todo lo que toca en fin es un mezquino y es un hipócrita y tenemos que seguir denunciándolo porque digamos lo que digamos califiquemos como califiquemos todos y cada uno de sus actos siempre será Federico por debajo de sus merecimientos desde luego que sí muchas gracias Rosa vale hasta el viernes pues hasta el viernes bueno y si les duele algo sobre todo si les duele la cabeza y no son cuernos porque no no tienen por qué si no son toros o vacas no tienen por qué bueno o ciervos bueno hay muchos animales con cuernos sí sí no solo simbólicamente realmente qué cosa más triste que un toro que se rompe un cuerno contra un burladero y se le cae la funda porque hay una funda esa cosa tan así que brilla la funda el cuerno si se rompe le sale otro salvo que esté no sé que tenga delante amorante en cuyo caso hay que despedirse del orbe pero lo fundamental si les duele mucho la cabeza Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma al dolor de cabeza ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa Ibudol al dolor ni agua medicamento sin receta adultos y niños a partir de 12 años también disponible en comprimidos tenía que ser de Kern Pharma lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico Muy buenos días querido Federico ¿Cómo está hoy la cosecha? ¿Eh? ¿La cosecha bien? Está pletórica Mira voy a empezar con una cita homenaje a Miguel Ángel Quintana Paz que fue junto a nosotros uno de los primeros infirmantes del manifiesto de libres e iguales y que ayer publicó en The Objective una pieza memorable El mito del buen PSOE se titulaba y el mito describe al PSOE aparente el que comete mil y una tropelías el que rompe los consensos el que considera cualquiera que se ubique dos centímetros a su derecha como extremista pero abraza a esterroristas como hombres de paz todas esas cosas que las personas normales reputaríamos sin más como típicas socialistas según este mito iniciático se reducen a meros engaños sombras en una caverna no son el PSOE real porque el PSOE real es bueno o por lo menos no demasiado malo las citadas cosas serían sanchismo pero no socialismo se aplica Quintana Paz a echar una mirada retrospectiva desde el zapaterismo al felipismo con aquellos escándalos de corrupción diaria tengo un tocho de 550 páginas contra el felipismo y una segunda parte de otras 400 las crónicas de la cabose todo capítulos de corrupción es que se me olvidaba se me olvida la mitad de vez en cuando repaso basta ver simplemente el índice se nos olvida se nos olvida o sea desde el papel del PSOE a la Cruz Roja todo y el bote de los huérfanos de la Guardia Civil que lo robaron tres veces y aún antes el golpismo contra la República los escoltas de Prieto que asesinaron a Calvo Sotelo antes la complicidad de que el largo caballero con la dictadura de Primo de Rivera y remontándonos hasta el fundador Pablo Iglesias Posse con su amenaza a Antonio Maura en el Congreso antes de que su señoría vuelva al poder debemos llegar al atentado personal qué casualidad esto lo dijo el 7 de julio de 1910 el día 22 del mismo mes Maura fue víctima de un atentado que afortunadamente solo le produjo heridas hay que leerlo de Quintana Paz estaba todo a la vista pero había que juntarlo noticia bomba los socios de Sánchez piden un permiso remunerado menstrual para los hombres trans y las personas no binarias Marta Sevilla 2 preguntaba con interés por si les sangran las hemorroides fisuras fisuras son peores Mar Díaz no tenemos límite Mar Díaz da cuenta de que la ministra de Igualdad ha viajado a Chile en el avión oficial y allí se ha fotografiado con Isa Serra y con Teresa Arevalo la niñera bien pagada el ministerio no aclara el motivo del viaje ni quienes la acompañaron a gastos pagados la Moncloa tampoco mientras Sánchez pide a la Unión Europea que adelante tres meses el envío de 12.000 millones de euros porque España no aguanta hasta el verano ¿cómo se come que un país que está al borde del colapso económico se gaste 20.319 millones de euros pregunta Mar Díaz en ideología feminista lo único que se puede decir sobre el sondeo del CIS es lo que comenta no a la España insegura que avanzaba ayer en Twitter una proyección apócrifa de dicho sondeo según el cual se confirma que Sánchez ganaría la guerra de Ucrania la fuente es Pablo Iglesias que comió el miércoles con José Feliz Tefanos Fray Josefo se congratulaba de que por fin se estuvieran manifestando los sindicatos en Barcelona por fin ¿y por qué se manifestaban? pues a favor de la inmersión lingüística obligatoria en catalán y en contra de que se imparta el 25% de las clases en español en la misma línea Paco González subrayaba UGT y comisiones obreras presentes en la manifestación a favor de los presos de ETA UGT y comisiones presentes en la manifestación contra la sentencia que obliga la enseñanza en español del 25% UGT y comisiones contra la huelga de transportistas por el alza del precio de los carburantes hace 11 meses hay que recordar que promovieron la despenalización del uso de la violencia por parte de los piquetes la eliminación del artículo 315.3 del código penal lo que comentaba Isante sobre el silencio de los sindicatos españoles sobre las cosas que preocupan a los españoles lo explicaba hace unos años el gran belisario en mi blog les han dicho que es de mala educación hablar con la boca llena eso está muy bien y encima además llena de langostinos exacto Yolanda Díaz en la senda del líder Sánchez nos parecía imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras economistas de nuestro país en fin no admite comentarios y tengo que decirte también que está creciendo en mí una secreta admiración hacia los líderes de la izquierda en la asamblea de Madrid el del PSOE en Madrid Juan Lobato que ha sugerido que los madrileños renuncien a usar el coche dos días a la semana para ahorrar 60 euros al mes bueno él es propietario de dos vehículos y además tiene otro que es propiedad del PSOE con chofer asignado Mema por su parte no desaprovecha ocasión de ser humillada por Isabel Díaz Ayuso ayer otra vez el revolcón de la presidenta causó un revuelo considerable en la izquierda y ella se creció al aplicarle su propia medicina cállense los de enfrente está hablando una mujer y qué mujer a la oposición sólo le queda encomendarse a Santa Rita abogada de los imposibles pues sí señor sí señor y ahora nosotros sólo nos queda recomendarnos además viene Carmen Basara me ha dicho que no viene con la escopeta tranquilos pero por si acaso esto tiene que estar limpio sí Juan Plus además sabemos que es sagrado Federico proteger tanto nuestra salud como la de nuestros seres queridos aquellos que habitan con nosotros y para mantener limpio el ambiente de nuestros hogares de nuestras oficinas de todos aquellos espacios al fin y al cabo de hasta 150 metros cuadrados necesitamos tener un Home Plus y por eso damos ese número de teléfono para que ustedes obtengan toda la información en el 91 080 63 68 91 080 63 68 o también entrando en yokiruno.com bueno a ver qué preguntas nos hacen no sé si están llegando ya cazadores cazadoras cazadoras sobre todo cazadoras hasta el momento son madrugadoras bueno yo vi un no se lo enseñé me mandó a mirar la andaluza que es gran cazadora gran escopeta como se dice de jóvenes cazadoras del campo bueno qué impresión yo lo que espero se lo tengo que preguntar van a desfilar con sus armas descargadas esperemos que descargadas me encantaría o sea Marlaska sale huyendo por las alcantarillas Sánchez se hace de ultraderecha dice y si soy de ultraderecha sigo de presidente pues hace hacía salución a las cazadoras a las jóvenes cazadoras que hay muchas hace unos meses publicábamos en Libertad Digital un vídeo precisamente de la Federación Extremeña de Cazadores y la mayoría eran chicas muy jóvenes aficionadas al mundo de la caza que viven en el campo es que siempre la caza ha sido parte del ecosistema del campo pues el domingo se prevé una manifestación calentita cuenta hoy Voz Populi que han fletado la gente del campo más de mil autobuses desde diferentes puntos de España hay que hacer una cuenta rápida de cuántas plazas hay en cada autobús solo de cazadores y que no sean de Madrid que además serán el servicio de seguridad así no habrá piquetes no 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 creo que en esta se atrevan bueno Carmen Basarán es la presidenta del Real Club de Monteros pues nos gustaría que le enviasen sus preguntas como las que estamos ya recibiendo y por supuesto también comentarios saber si ustedes también van a asistir no hace falta que sean cazadores ni agricultores simplemente si quieren apoyar al mundo del campo y van a estar ahí el domingo pues también queremos saberlo o si no y el por qué 648-91-92-60 muy bien pues vamos ya a la tertulia es la mañana es radio